Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Dragon Ball Z, antes de nada me un saludo a Benjamin Donoso y a Ángel Biondini, lo querían en Dragon Ball Z, y hoy, en la saga de Raditz con Goku, vamos, a ver qué ocurre, al dragón Shenron que le den, de momento, vamos al grano, a Raditz le atormenta la compasión que ha surgido en él. ¡Dark, Doc! ¡Padre! ¿Qué he hecho? En ese momento el explorador de Raditz recibe un mensaje de Vegetta, pretende ir a buscar... no, ir a la tierra para buscar las siete bolas dragón. ¿Qué? Vegeta está escuchando a nuestra conversación. Esos dos vienen a... la tierra. Ahí estás, esta vez voy a golpear a ti, y luego nada se va a estar entre mí y Goku. Mi objetivo para este vídeo es... a ver, no creo que super... o sea, que acabe de completar esta y las otras dos sagas secretas. Es... por lo... mi objetivo para este vídeo es intentar... intentar hacer lo máximo posible. Nada más. A ver, eh... ya empezamos con cosas, tío, ya empezamos con estas tonterías, tío. Joder, nene, pero macho... me vas a comer los huevos, Raditz de mierda. A ver... cuando quieras. Tiene hambre, eh... este Piccolo tiene hambre, me va a comer el calambre. Jódete, Piccolito. Cara de guisante. Venga, 8.000. Cuidado, vamos a destrozarlo, eh. Venga, y jódete, cara guisante. Con todo el respeto del mundo, eh. Con todo el respeto, Piccolo. No me toques los huevos, Piccolo. Es Dios, es Dios, Piccolo hoy. Hoy es Dios. Ni un golpe le doy, cuerpo a cuerpo. Ni uno, tío, ni uno. Me estoy cabreando, tío, ni uno. Una mierda, venga, coño. Venga, coño, Raditz. Destrózalo, joder. Que se cree Dios, y no lo es. Bueno, nos ha complicado un poco la vida este cara guisante. Pero hay que decir una cosa. Los guisantes... Están buenos. Y es con lo que me quedo yo. Y lo digo en serio, los guisantes no están mal. Siempre entran bien. Raditz interrumpe el combate con Piccolo, aduciendo que el Namekiano es demasiado débil. Estabas... Estabas fácilmente en mí. Es solo que no hay punto en tomar tu vida sin trabajo. Suena como que quedarse alrededor de Goku te ha hecho suave. Si esto es lo mejor que tienes que ofrecer, no tendrás una oportunidad contra ellos. ¿Aquién? He dicho Kakarot y sus amigos también. He estado sentado para destruir este planeta. Diciendo esto, Raditz se fue. Creo que de las tres sagas secretas, de hecho, esta es la más larga. Y con diferencia. Bueno, no nos vamos a ningún sitio. No, porque el otro punto es... Creo que salían las celulitas pequeñas. Si no recuerdo mal. Así que seguimos. Tras esto, Raditz lleva a cabo su misión, desatando la destrucción sobre la Tierra. No, no, no. No lo aprendes. Raditz, si ha llegado a esto, no tenemos la opción de que te deten. Me odio la idea, pero me juntaré con ellos si significa que te hagan. Incluso si eres hermano de Goku, no podemos dejar que te pierdas la Tierra. Bien. Vamos, amigo. ¡Déjame lo que tienes! Hostia, no me jodas, tío. ¿Pero qué dices? Me puedo morir, eh. Bueno, pues, señores. A ver. Morir en este juego es algo que ocurre a menudo. Puede ocurrir a menudo, digo. O sea. Hay que jugársela. Hay que ir a muerte. Vamos a pillarle la espalda. Así no, desde luego. No tienes velocidad, Raditz. Eres tonto. Te ha tocado ser tonto. No te culpo, pero... Eres tonto, Raditz. Goku, tú también eres... Vale, aprovechemos. Vamos a hacer la guarra. Porque nos lo podemos permitir. Y porque hay dos más. Y el más chungo creo que es... A ver, estaba Piccolo ahí, que lo veo. Pero no sé si el otro era Goan o Krillin. No me acuerdo. Espero que sea Krillin. Porque si es Goan, nos vamos a la mierda, eh. Así que vamos a hacerle la guarra a Goku. Por si acaso. Que esto ya se nota que es el último combate. Ya estamos, tío. Bueno, vamos a acabar rápidamente con esto. Goku, ven aquí. Acabemos. Por lo menos acabamos con Goku. Y que pase el siguiente. Tío, Piccolo, me vas a comer los huevos. Vale, el siguiente es Krillin. Me gusta esa calva. Piccolo también es calvo, eh. Nunca lo decimos, pero... Piccolo también es calvo. Venga, a tu casa. Muy bien, muy bien, Piccolo. Venga, machácalo. Que se joda. Con todo el respeto del mundo. Escuchemos. Vale, cuidado. Bien. A por el guisante, vamos. Y luego nos espera el trozo de calvo. Bueno. Raditz solo sabe insultar, eh. Eso está claro. Tío, odio siempre quedarme a medias, tío. Venga, a tu casa, coño. Venga, 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 venga. 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 Casi te sale bien, Piccolo. A tu casa, Piccolo. Se acabó. Muy bien. Menos mal, menos mal. Venga, Piccolo. O sea, Krillin. A ver, en principio no deberíamos sufrir tanto con Krillin. Así que vamos a darle su merecido a ese trozo de calvete. Calvete boniquete. Que todo el mundo sabe que Krillin no tiene nariz. Por lo tanto, respira por el culo. Es el único agujero que tiene. Bueno, las orejas también, pero el del culo es más grande. Así que. Joder, maldito cerdo guarro traidor. Venga, Krillin. A tu casa. A tu casa. No, pues sí. Esto tiene que ser el último combate. Y luego haremos el siguiente escenario. La siguiente saga secreta. Que quedan dos. Bueno, adiós, Krillin. Despídete. Madre mía. No sé qué ha pasado ahí, pero me da bastante guay. Dale, coño. Madre mía. Vaya ridículo lo estamos haciendo, Raditz. Venga, a tu casa. A tu casa. No hemos acabado la saga aún, tío. Tía, esta saga es interminable, colega. Esta saga es interminable, señores. Yo es que estoy flipando. En colores y en blanco y negro. De verdad, no acaba nunca. Aunque Raditz es muy poderoso, ¿no? Rival para la fuerza de guerreros Z. Que luchan juntos. Acuérdate tu fe, Raditz. No es... No es over. Puedes haberme matado, pero nunca vas a levantar contra el Princese Vegeta. ¿Qué? En una acción desesperada, Raditz coge a Gohan de Rehen y huye. Todo esto son historias alternativas, que en realidad nos dan bastante igual, pero... Si queremos el 100%, señores, estamos obligados a hacerlas. Así que venga, 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 venga. Bueno, pues ahora, como tenga que ponerlo. Objetos Z al Vegeta con explorador. Me voy a la mierda, señores. Gravemente herido. Raditz se oculta en una remota isla. Ha, 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 ha. Se han mejorado bastante. Uncle Raditz, ¿por qué tienes que ser tan malo? No eres un malo, hombre. Sé que no eres. Ha, 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 ha. Porque soy un Saiyan, esto es el maldito para nuestros pecados. En ese momento, Goku aparece tras haber percibido la energía de Raditz. ¿Te he perdido? No te vas a salir de esta vez. ¡Venga, Kakarot! Llegó la hora. Venga, coño, llegó la hora. Hostia, a nivel 122. Madre mía, yo creo que ahora sí llegó la hora y de forma definitiva. Porque este Goku da muy mal rollo con ese nivel. No te muevas, Goku, no te muevas. Bien, no se ha movido, no se ha movido. Tenemos la ventaja estratégica. La ventaja estratégica, señores. Lo digo muy en serio. Vale, bien, bien. Vamos a hacer un poquito la guarra hasta que se caiga el agua. Y se acabó. Mierda. Mierda. Ya. Yo no sé para qué coño le diga el triángulo, tío. Si no le haces ni puñetero caso a Raditz de mierda. ¡Coño! No me ha dado tiempo a hacer lo otro. Idiot. Me encanta. Cuando dice idiot. Es que es un jefazo este Raditz. Joder, siempre me pilla, tío. Tengo que hacer rápidamente la X. Tengo que darle a la X ahí. Uy, madre mía. A tu casa, Goku. Guapetón, hermoso, precioso. No lo veo, no lo veo, pero intuyo que está ahí. A tu casa, Goku. No tienes nada que hacer contra mí. Tu hermano es mejor que tú. Admítelo, Goku. Yo creo que ya va siendo hora de que lo admitas. Pero del todo, ¿eh? Del todo, Goku. No me hagas repetírtelo. Acaba, coño, dale. Ahí, coño, ahí. Así me gusta. A tu casa, Goku. Y aún no hemos terminado la historia. Bola de poder. ¿Y yo para qué coño quiero una bola de poder a estas alturas? Ya sabéis, las bolas de poder sirven para poder fusionarlo con Raditz, Nappa, Vegetta y estos para conseguir el gorila. El mono. Lleno de rabia, Goku derrota a Raditz con sus furiosos ataques. Bueno, Kakarot. Raditz. Yo pensaba que el poder era todo, pero ahora veo que no sabía lo que era la verdadera fuerza. Cuidado por los malos y luchando para proteger algo que es la verdadera fuerza, ¿no es, Gagorot? Espera, ¿tienes...? ¿Pues no, señores? Los reddits recuerdan las hermosas memorias del tiempo que ha pasado con Goku y sus amigos. Padre, no estoy cualificado de ser un Saiyan más. Me van a llamar un guerrero bajo clase. Un maldito. ¿De nuevo? No me importa. Aquí, todavía eres mi hijo. Padre... Te deseo. Como un hermoso, podrás tener un match conmigo. ¡Vale, Raditz! Y aunque solo era un sueño, Raditz tuvo un match con su padre Bardock. Hostia, esto sí que no me lo esperaba nivel 151, pero esto es peor aún que el de Goku. Madre mía, macho. Bueno, pues hay que ir a por todas. Esto es un sueño, ¿eh? Un sueño. Se está cumpliendo... Un sueño. Vale, cuando quieras, ¿eh? Raditz, es legal, es legal. Puedes pegarle tú también, tío. Me cago en todo, coño. Esto me toca la puta de los huevos ya. Venga, coño. Destrózalo. Revienta a tu padre, coño. Has acabado con tu hermano. Pues ahora acaba con tu padre, joder. Y que duela. Que sufra. Es que con Raditz, señores, tengo que usar esta estrategia porque ya sabéis que es muy lento. Es un poco mongolo y tiene mucho pelo, pero no le sirve de mucho. Así que vamos a intentar vigilar. Vamos a enviarlo lejos. Menos mal. A tu casa. A tu casa, coño. Venga. A tu casa, Raditz. O sea, a bordo. Madre mía. No sé ni lo que digo ya. No sé ni lo que digo, joder. Dale al triángulo. ¿Qué pasa? No quieres darle media hora para darle al triángulo. Coño. No sirve de nada. Casi me das. Aprende, bardo. Así será, joder. Así. Ven. Muy bien, Raditz. Vas mejorando. Acabemos con esto ya, joder. Acabemos con esto. Yip. Opa. De cuerpo a cuerpo yo también tengo que hacer cosas. Coño. Venga, Raditz. Ahí estamos. Con fuerza. Que se joda. Muy bien, Raditz. Muy bien. Milagro. Eso es lo que digo yo. Milagro, tío. Señores. Flipo. Hasta el propio juego lo está diciendo. Que esto es un milagro, tío. Bueno, pues se acabó. Disfrutemos de la escena. Eso fue la última vez que Raditz dreamedió de su padre. Después de eso, Bardock's face apareció solo en sueños. Kakarot. Ellos son muy fuertes. Y trabajan por un más terrible monstruo. ¿Un monstruo? Kakarot, por favor de tu padre y hermano, defend the pride of the Saiyan race. Hey! Without another word, Raditz summoned his space pod and departed from the Earth. His ship collided with the ones carrying Vegeta and Nappa and vanished in a dazzling flash of light. Perhaps this was the last expression of the love Raditz felt for his younger brother. Only Raditz knows, for sure. Bien, bien, bien. Vamos a por la siguiente. Un hermoso deseo. A por todas. Historia alternativa sobre el triste destino de Zarbon. Pues habrá que ponerle objetos Z a este pringao. Por lo tanto, se los voy a quitar a Raditz primero. Y rápidamente, eh. Evolución Z. Lista objetos Z. No. Colección objetos Z. Y rapidito, eh. No me toques los huevos. Raditz, por ahí estás, ¿no? Por ahí debes estar. Raditz. Raditz. No huyas. Eliminar. 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 Y eliminar. Por lo menos, si se los tenemos que poner a Zarbon, pues... Pues se los ponemos. Ahora puedes... A menos que tengamos opciones de ponerle algo. Un hermoso deseo, ahora sí. A por todas. Veamos. Pone 70% ya, eh, señores. 70%. A ver si por lo menos intentamos conseguir acabar esta. Aunque sea esta. Por muchos años, Zarbon ha servido fielmente como el hombre de la derecha. Pero, después de aprender del poder de Dragon Ball, ahora desea su propio deseo. Pensando nada de las consecuencias, se ha liberado de la terrible control de la derecha. Y ha comenzado su propia celeste, por la belleza eterna. La belleza eterna. La pursuit de la belleza eterna. No sabe nada de las consecuencias. Y, como resultado, su destino será cambiada para siempre. Hombre, que Zarbon consiga buscar esa belleza lo veo difícil porque... Vale, aquí sí que hay cositas, eh. Vamos a revisar. Tienda. Ah, no, pero esto es la tienda. Coño, estamos en Namek. Coño, con razón, tío. Claro, claro. Estamos en Namek, joder. Todo tiene su explicación. Vale, pues entonces descartamos la tienda. Pero vamos a revisar ahí abajo a ver qué hay, señores. Porque en esta saga ya sabéis que... Podemos conseguir objetos importantes. Yo, si veo que hay que hacer un combate, lo voy a intentar hacer. Y encima contra Kui. Madre mía. Pues no, no lo voy a hacer. Fuera de grabación, lo haré. Y si hay algún objeto importante, os lo mostraré. No os preocupéis, porque ya sabéis que en estas sagas secretas hay objetos súper importantes. Eh... Aunque he dado una tercera saga secreta. Yo recuerdo que hay un objeto importante, la atalaya de Kamisama. Y en ese combate sí que lo mostraré. Pero este creo que no estoy tan seguro, así que... Cuando Dodoria se desplazó, capturado por el ataque de Gohan y Krillin, Zarbon vino a su rescate. Dodoria, ¿por qué en el mundo estás teniendo problemas con estos rontos? Pero... Zarbon... ...es... ...es más fuerte que pensaba. Debes ser de la Tierra. ¿Por qué viste aquí? ¿Por qué te diríamos? Me... Me... ...es mejor irnos, Gohan! ¡Cierto! ¡Oh, está Gohan, sí! ¡Está Gohan! Bueno, vamos a utilizar Zarbon y le vamos a poner la evolución Z a él. Así me quedo, señores. No está mal. Tenemos más nivel que ellos, o sea que hay que aprovechar eso. Es lo único que podemos aprovechar ahora mismo. Y el Dodoria no le he puesto nada. Hay que aprovechar que Gohan tiene poca vida, eh. Zarbon de momento no me gusta. Porque ya desde un principio se ve si alguien es lento o no. Y Zarbon es lento. Así que no me gusta. Vale, mientras Gohan no haga nada, pues aprovechamos. Y que le den. A ver, tienen muy poco nivel. Supongo que ahora lo tienen porque... ...es la primera... ...es la primera batalla y... Muy bien, venga, vamos a ver a Zarbon. Un poquito en acción. Vale. Acabemos esto ya. Venga, a tu casa. Vamos a darle duro a Krillin, eh. Dos mil, dos mil mierdas. Casi me das, casi me das. Casi me das. Madre mía, se nota, eh. Lo lento que es. Madre mía, que paciencia con el Zarbon de los huevos. Hostia, diez mil, eh. No ha estado mal. Uf. Ahí me la ha jugado, eh. A ver si viene. Si no, pues la definitiva. Y vemos en qué consiste. En nada. Bueno, no pasa nada, señores. Dale, dale, coño, que no se mueva. Ahí estamos. Ven aquí, Krillin, ven aquí. A tu casa. Bueno, pues de momento me gusta a Zarbon el ataque que tiene este, que saca diez mil setecientos. Al menos a Krillin, así que no está mal. Venga, va, continuemos. Que esto no ha terminado. De momento, solo le pongo objetos Z a Zarbon, porque yo creo que es más protagonista que Dodori, así que... ...seguramente lo usemos más. Contra la combinación de Zarbon y Dodori, Gohan y Krillin no esperaban. En el final, los dos fueron capturados y preguntados. Hey, Slick. ¿Dónde está Vegeta? Podemos encontrarlo, ¿verdad? Bueno... ... 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 ¡Traidor! ¿Zarbon? ¿Pero cómo? ¡Muchas mal, Vegeta! Gracias a los hermosos encontrarte a ti fue fácil. Espero que estés listo, tu estúpido monstruo. ¡Hostia! ¿Tienes que vivir en Frieza siempre? Con los Dragon Balls, incluso tú, Dimwitch, podrías regalar el universo. ¿Nos podríamos? ¡Muchas mal, Vegeta! ¡Vamos, Dodoria! ¡Cierto! ¡Vamos, Vegeta! ¡Vamos, Vegeta! ¡Vale, no te muevas! ¡Bien, Vegeta! ¡Quédate quieto! ¡Vegeta! 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 ¡Qué lástima! ¡Por eso no me gusta Krillin! ¡Cuidado, que viene, que viene! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¿Nos sacará 9000? ¡No está mal! Pensaba que sería más. ¡No me gusta caer en el puñetero agua! ¡Maldito cerdo, Vegeta! ¡Vegeta! ¡A ver, Krillin de los santos cojones! ¡Haz algo, tío! ¡Nunca le doy un golpe de esos! ¡Me da rabia! ¡Jódete, Vegeta de mierda! ¡Al agua! ¡Venga! ¡A nadar! ¿Ves? ¡Yo no puedo hacer el bloqueo! ¡Él puede, yo no! ¡Venga, ahí! ¡Le pillamos la espalda! ¡Que se joda! ¡Que le duela! ¡Así me gusta Krillin! ¡Te estás poniendo muy fuerte, tío! ¡La androide número 18 estará contenta! ¡Estará muy contenta! ¡De tus habilidades! ¡Se ha dado la vuelta! ¡Cuidado, eh! ¡Por fin! No me gusta este ataque, pero... Menudo pringao eres, Vegeta ¡No pasa nada, Vegeta! ¡Esto está hecho! ¡Y te lo dedico a ti! ¡A ver, Krillin! ¡Que esto está hecho, tío! ¡Esto está hecho! ¡Si yo digo que está hecho! ¡Es que está hecho! ¡Es que está hecho! ¡Muy bien! Segundo combate finalizado! ¡Que venga el siguiente! Y no hemos necesitado ni a Zarbon ni a Dodoria Por pringados Dodoria yo creo que pega bien, pero creo que es más lento que Zarbon aún Contra la fuerza combinada de Zarbon y Dodoria, ni siquiera Vegeta puede hacer nada ¡Ah, Band cũngid! Puta f對對ada Aunque esperanzas lo hizo buen punto Podríamos usar las bolas drechnas para cober раньше ¿Eternal Final Fake? ¿Qué algo va rápido a Zarbon? No, nada Lo mejor vamos a buscar por las bolas Joe ¡Voyom Dodoria! Tras ocuparse de Vegeta, Zarbon y Dodoria Reanuda en la búsqueda de las bolas! Es un presumido esa Zarbon Si se parece a Hulk Vale, pues abajo estará Kui otra vez, así que Ahí se queda, nosotros a lo nuestro No me he fijado bien, pero creo que estaban Zarbon y Krilin, ¿no? Bueno, a ver Zarbon y Dodoria reúnen las bolas dragón Usando una vez más la habilidad de Krilin Buena trabajo, Zarbon Esa es la última de las bolas dragón ¿Está loco? Pero Zarbon, amigo Madre mía, bueno, cuidado Que tiene nivel 120 Dodoria Y Dodoria a niveles altos Es una auténtica bestia Hay que vigilar con ese cerdo, maldito rosa Hostia, es que tiene mucha vida Maldita pantera rosa Va a ser difícil, ¿eh? Es lento, pero hay que aprovechar eso Es lo único que podemos hacer Aprovechar su lentitud Mierda Quiero hacer el disco, el disco Venga, coño Aléjate, pringao No me ha dado tiempo ahí Quería soltarla y no me ha dejado Maldito Dodoria Venga, aléjate No sé si le daré Bueno, 3000 Coño, dale Krilin, guapetón Precioso, hermoso Ya estáis viendo que Dodoria es muy lento Y por eso ahora mismo Estamos teniendo un poquito de suerte Pero A ver, ya nos enfrentamos a él Para precisamente desbloquear esta saca Y era mucho más difícil Este Dodoria es un paseo por el parque Joder, macho Me cago en la hostia A ver, Dodoria Coño, Dodoria Deja de comer Deja de comer Casi me das Pobrecito No le salen las cosas No le salen las cosas Como grita, escuchad Mierda, no podéis Bueno, podéis retrasar el vídeo No pasa nada Tío, me da rabia quedarme siempre a poco, eh De la barra azul, tío Me da una rabia eso Venga, machácalo Acabemos con esto Muy bien A tu casa A tu casa Coño A tu casa Bueno, ya está, ya está Yo creo que vamos a buen ritmo, eh Con esta saga Yo creo que es más corta que la anterior Que la otra, tío Ha durado bastante más De lo que yo pensaba Me gustaría por lo menos terminar Esta sí o sí Menuda sorpresa Tharbon se ha vuelto contra Dodoria No puedo creerlo No puedo creerlo Con esto y los otros En la posesión de Freeza Tendremos A todas las 7 Dragon Balls La vida eterna y la belleza Serán mi Este maravilloso Ese maravilloso Y el cuerpo Serán siempre ¿Qué estás haciendo? No puedes ganar a Freeza ¿Verdad? Se van a empezar a mover A pronto En todo el caos Puedo tomar las Dragon Balls Simplemente La tradición de Tharbon Continúa A veces sin querer Le doy a la X Antes de tiempo Y yo pienso Que no van a decir nada más Pero resulta Que dicen algo más Y quito sin querer El diálogo Pero bueno A ver No nos perdemos Nada Una palabra o dos Superaremos eso Señores Yo creo que lo superaremos Bueno, a ver Llegamos a la nave de Freezer ¿Qué? ¿Mi hermano Cooler ¿Viene aquí? ¿Para el planeta Namek? Sí, señor Parece que él ha aprendido A las Dragon Balls Y planea usurparte A ti De hecho Fue Zarbon El que propuso A Cooler Viajar a Namek Persona No me voy a dejar A nadie más A mi inmortalidad Bueno Parece que no hay No hay opción Pero la lucha ¡Vamos! Señor Freezer Cooler Se llama Él me pregunta Que vayas Inmediatamente Jejeje No me voy a dejar Interferir Zarbon Cuidado Sí Hostia, no Cui, no Podríamos utilizar A Freezer Pero es primera forma Aunque no sé Si lo podríamos transformar Pero sinceramente No tengo objetos Z suficiente Y ahora mismo Sería un apretón De nalgas Así que vamos al grano Y vamos a partirle En dos a Cui Que me cae mal Y encima se mueve Tío Es que Cui abusa Del ataque ese Que yo utilizo Con Gohan Así que tenemos Que evitar Que lo haga Pero va a ser difícil Tranquilamente Señores No hay prisa Tenemos a un Freezer De recambio Aunque es un Freezer Muy bien Abusando ya Me cago en tu madre Me estoy cansando ya Uy Maldito cerdo Tengo encima del cerdo Esquiva Mis ataques Tenemos que hacer El mejor ataque No he podido No he podido No he podido Joder, tío Tío, que le hagas El ataque Inútil de mierda Tío, me cago en todo Coño Tío, pero que le estoy dando Al Tío, es que no me hace Ni puñetero caso Esto es lo que me revienta Tío Pues nada Tío, eres completamente Inútil Joder Tío Media hora para esto Tío Cómo no voy a gritar Si es que parece tonto Este tío Joder, le estoy dando Al L2 Y al triángulo Para que hagas ataque Media hora Y no lo hace, tío O es lento O es inútil Una de dos O a lo mejor las dos Es lento e inútil Tengo miedo Porque va a hacer el ataque Pues te vas a joder Hijo de perra Venga, traga Traga, pringao A tu casa Madre mía Que se joda Que se joda Ya tardaba en gritar Ya tardaba en gritar Tenía que llegar Cui Para que yo gritara Macho Tenía que llegar Cui Cuidado con él Joder Zarbon intercepta El mensajero El mensajero de Cooler Lord Freezer ¿Cómo voy a ir a esto? Necesitas poder Para lidiar con Cooler Calle a la Ginyu ¿Sí? ¿Sí? Zarbon ignora las órdenes de Freezer Y si dirige a la nave de Cooler Todo esto son historias alternativas Pero no sé por qué En la serie estaba esto Aparte también, ¿no? Es que me suena a un huevo No sé Me suena mucho Bueno, vamos a seguir Llevamos Eh, había un punto en el mapa diferente Bueno, yo fuera de grabación Los investigaré No os preocupéis Hostia, salsa De camino a la nave de Cooler Zarbon se encuentra con el soldado de élite Salsa ¿Tú? ¿Tú eres Salsa? Zarbon Este soldado Lord Cooler No se ha vuelto ¿Qué pasa? El Lord Freezer está lidiando con él ¿Puedo informar al Lord Cooler? ¡Z-Zarbon! ¡¿Cómo se ha vuelto?! ¡Esa rota Freezer! ¡Eso traidor! ¿Qué? ¿Esa Freezer realmente está intentando un golpe? ¡Ugh! ¡No perdonad! ¡Por traidores! Me da rabia utilizar a Zarbon en lugar de a Dodoria Porque me apetece darle más hostias a Zarbon que a Dodoria, la verdad Pero cuidado, ¿eh? Este sí que es un combate chungo Porque tiene bastante... Tiene bastante nivel, ¿eh? Ven, sí, ven, ven, ven Muy bien Ven, ven, ven Muy bien Ven, ven, ven No me ha dado tiempo No pasa nada Ven, ven, ven Muy bien Cuidado que en cualquier momento A ver si puedo ¡Uf! Lo hemos machacado, ¿eh? Bueno, bueno Un poquito 630 Ni para cosquillas Cuidado que... No le ha llenado de milagro, tío Madre mía Pobrecito Se acabó ¡Dale, coño! ¡Se acabó! Ahora sí, coño ¡A puñetazo limpio! Lo siento, Dodoria La verdad es que me da rabia Porque Zarbon aquí me cae mal Lo que ha hecho es de traidor Y eso es así Es un traidor Bueno, yo insisto, ¿eh? Fuera de grabación O sea, no sé lo que acabo de decir Fuera de grabación Eh... Revisaré los puntos amarillos que hay Porque he visto uno diferente Y no he ido a por él Esta vez Zarbon zanja las cosas con Dodoria Salsa Frieza está planeando atacar al Lord Cooler Por favor, notificále Claro Pero ¿qué harán? Voy a mantener un ojo Frieza Voy a contactar a ti As soon as Hace su movimiento Como Zarbon esperaba Comienza el épico encuentro entre los hermanos Pues maldito Zarbon Lo que hace buscar una belleza inexistente Es que no... ¿Veis? Ahora el punto amarillo vuelve a estar ahí A la derecha Y en la otra estaba en la izquierda Bueno, no pasa nada Yo ya lo revisaré Y si es algo interesante lo veréis Si no, pues no Obviamente En la derecha estaba Kui Así que no sé quién estaba en la izquierda Con la poderosa fuerza King Yu Para respaldarlo Freezer Invade la nave de Cooler Zarbon trata de aprovechar Para robar la última bola dragón De la nave de Freezer Pero... Hostia, cuidado, cuidado No me gusta Guldo, eh Guldo parece flojo Pero tío, en el cuerpo a cuerpo No sé por qué es como un dios O sea, siempre está bloqueando Muy pesado Vamos a aprovechar Se ha dado la vuelta el gordete Es pequeño regordete Pero se da la vuelta muy rápido Bien Vamos a ver si podemos aprovechar Muy bien, muy bien, muy bien Que se acerque A ver si le doy, tío Madre mía Dieciséis mil Se acabó No se acabó Pero se acabará pronto Vamos a seguirle ya Se acabó A tu casa Madre mía Esto ha sido tremendo Qué velocidad Qué velocista que eres Bueno, pues a ver qué pasa Habremos acabado con Guldo Es que ya digo A veces hay momentos En los que parece que esto sí Que estaba en la serie Y hay momentos en los que no Porque esto no me suena La verdad Zarbon derrota a Guldo De la fuerza Ginyu Que estaba protegiendo Las bolas dragón Porque Guldo no moría A manos de Zarbon Que yo recuerdo Madre mía Madre mía Y así Como que detesto A alguien más bonito Que yo Escucho la luna Todo lo más Y ¡Oh! ¡Mira a ti! Todo lo que sale De acuerdo a plan Por supuesto La inflexión es En mi lado Tras obtener Todas las bolas dragón Zarbon Envuelve al escondite Donde le espera Krillin Eres muy superficial, Zarbon Te mereces un par de hostias para desfigurarte la cara Veremos si eres superficial a partir de ahí Llanuras este Que eres la peste, Zarbon Zarbon, pestes Oh, Krillin le pide a Dende que le conceda su deseo a Zarbon Ya que siempre será mejor que Freezer Sorry, guys, pero... Tenemos que hacer algo Dende invoca por un guy y le concede su deseo a Zarbon Pero no dice nada de los otros dos deseos ¡Sí! ¿No funcionó? La hermana hermana es mi ¡Ja, ja, ja! Buena para ti, Zarbon Buena suerte, ¡Tengo que ir! ¡Bien hecho, Zarbon! ¡L-Lord Freezer! A tu casa, Zarbon ¡A tu casa! Sí, sí, yo te utilizo a ti, pero te vas a ir a tu casa Porque eres tonto, eres tonto y un traidor No te mereces nada bueno de lo que te pueda pasar Eso sí, nosotros centrémonos Que este es Freezer Y Freezer es Freezer Menudo cerdo ¡Menudo cerdo! Maldito guarro Bueno, este va a abusar de... Tío, pero ¿cuántas barras necesita él para hacer esa mierda, tío? Esto es injusto Esto ya sí que es injusto Tío, ya me está tocando la punta de los huevos Ahora me toca a mí Claro, si vamos de listos, vamos de listos todos Venga, ve Lejos, aléjate, hijo de perra Con cariño, ¿eh? Lo de hijo de perra Siempre con cariño Con respeto A ver si le doy, al menos ¡14.000! Ven, ven, ven Así me gusta que vengas 4.700 Ven otra vez, Freezer Te estoy esperando Así me gusta Bueno, 7.000, no está mal Me toca A tu casa, Freezer Señores, estamos excitados, ¿eh? Ya está, se acabó A ver si hemos terminado esta saga A ver No, tío, no No puede ser Otra saga inter... Subimos de nivel Otra saga interminable Bueno, este vídeo va a durar un poquito más Quizá llegue hasta los 50 minutos ¿Quién sabe? Zarbon ha obtenido la eterna juventud Pero de poco le sirve para hacer frente a Freezer Esa fuerza Es increíble Increíble ¿Para la mano que te alimenta? No puedo creer que estuve fulgada por ese tipo de maldito Pero No puedo morir La hermana hermana es mi Fulgada La apariencia no significa nada cuando no existes ¿Qué? ¿Qué? La verdad por cien Efectivamente Ese es Goku Vale Bueno Solo hay un punto amarillo Y está abajo Así que es De momento lo ignoramos Tío, pero había un punto a la izquierda Tío, que no se me olvida Parece que Zarbon está perdido Pero aparece Goku No puedo sentir a Krillin o a Gohan ¿Qué está pasando? Se han ido a la tierra, Goku Bueno, si estamos con Goku Esto sí que ahora va a ser un poquito más fácil Aunque tiene nivel 175 Pero yo creo que con Goku, señores Esto debería ser Un paseo por el campo O por el prado Vale Eh Venga, Goku hermoso Desde luego que no hacen nada, Goku Para esta mierda de haberte quedado en la tierra Coño Tío, muévete, inútil No voy a transformarme No me sale de los huevos aún Pienso a darle un golpe Aunque sea Tío, ¿cómo puede ser Que no le haya dado Ni un maldito golpe aún? Maldito Goku ¡Qué malo eres, coño! Me cago en todo, tío Pero Está abusando, tío De esa mierda Me estoy cagando en tu madre ya Bueno Te vas a... Tío, pero es Dios, es Dios Lo hace todo a la primera Es Dios No pienso transformarme aún No me da la gana, tío No puede ser que seamos tan filipollas Bueno, llegó la hora Ahora sí Voy a tener que transformar a Goku Que parece retrasado mental, tío O sea, yo no quiero decir estas palabras Pero me obligan, tío Vamos a transformarnos Porque parece tonto este tío De verdad Y se acabó Sé que hay una forma Creo que hay una forma Venga, tu casa ha matado A ver qué haces ahora Es que Freezer Los que en este juego son pequeños de tamaño Son dioses, tío Son dioses, tío ¡Madre mía, tío! Tío, pero es que no entiendo el chiste Siempre se cubre en mitad de mis golpes Eso es lo que me jode, tío No pienso morir O sea, es bastante obvio Acabemos con Freezer Porque esto se está poniendo más calentito Que yo Madre mía Menudo pringao que eres Bueno, cuidado Que sigue haciendo el Mongolo, tío Es que no sé, tío Es que no sé Cuántas barras necesita Para ir haciendo esto, tío Hace un ataque fuerte Y de repente hace otro, tío Venga, ven, sí Madre mía, tío Es que han puesto a un Freezer De nivel 170 y algo Es que no sé qué coño quieren Y aún no hemos terminado, tío Casi 50 minutos de grabación Señores, casi 50 minutos Yo creo que sí que vamos a acabar En este vídeo Esta saga Y dejaremos la última Para el siguiente Luchando juntos Parece que Zarbon y Coco Son dignos rivales para Freezer Sin embargo He, he, he Él seguro que es fuerte Y no se usa ni una mitad De su poder verdad ¿Qué? ¿Estás serio? No es malo, Tío Ahora, quizás Quieres observar Mi forma verdad Así que Finalmente se ha mostrado De nuevo Te volveré No creo que Puedes escapar Freezer se apresura A combatir con Cooler En cuanto a Zarbon y Goku Bueno, pues A ver Espero no tener que usar a Freezer Si no me voy a la mierda, tío Vale, bien, bien Qué bonito Bueno, pues Yo creo que ya Estamos cerquita De terminar esta saga En cuanto terminemos Esta La dejaremos Pone nave de Goku Cuidadito, eh Que está ya la nave de Goku Aquí Ya no está ni la de Bulma Mano La energía es increíble No estoy seguro Si puedo manejar esto ¡Goku! Podemos usar una nave de espacios Para escapar de Namek Sí Eso puede ser nuestra única Esa es la única Zarbon y Goku Hicieron su camino A la nave de Goku En un esfuerzo Para escapar Pero ¡Puede eso! Zarbon ¿Tú? ¿Cómo se hagan? De alguna manera De Doria Y Goldo Hicieron sobrevivir ¡Suscríbete! Menudo peringado Que eres Zarbon Reviven todos Resucitan Hacen magia Es que en Namek La magia es Superior a la de Harry Potter Eso creo yo Porque no es normal esto Bueno, cuidado, eh Que son dos contra dos Vamos a intentar Darle su merecido Yo creo que Doria es Más lento que Goldo Pero más fuerte Eso sí Goldo es más técnico Y seguramente Nos esquive muchos golpes Y por ejemplo Aquí a Dodoria Le estamos haciendo esto Con Goldo Yo creo que no va A ser posible Lo digo en serio Pero ahora sí Que creo que estamos Ya ante el último combate No estoy seguro Pero de esta saga Bueno, de momento Estamos haciendo tiempo Para que Goku Se transforme en Super Saiyan Mientras le estamos Dando por detrás A Dodoria Porque se lo merece Y cuidado No Me ha quitado Vaya mierda Tío O sea Vosotros habéis visto El insulto Que me acaban De hacer ahí Anda Transformate Goku Transformate No 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 voy a gastar Yo teclado O sea Ratón Mando en esto Ni de coña Vamos Ni de coña Señores Acabo de flipar Lo que ha pasado ahí No se puede ni describir Imposible ¿Veis? Siempre está cubriéndose Tío Lo odio Tiene mucha menos vida Así que vamos a aprovechar eso Y le vamos a dar su merecido Y ahora que se acerca Súper onda Uy Cuánto daño me has hecho Vale Quédate en el suelo En el suelo Nunca nos da A ver Yo que necesito Cuatro barras Vaya mierda Tío Venga va Guapetón Vamos a acabar a lo grande Bueno No nos deja No pasa nada Se hace esto Se hace esto Transmisión instantánea Brutal Acabemos ya con esto Bueno A ver si es el último combate Esperemos que sí Bien Genial señores Pues vamos a dejar esto Ya Veamos la escena final A ver ¿Qué nos dicen? This time Zarbonne Was unable To withstand His enemies Attacks No nos dejó No nos dejó ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡El planeta! ¡Mi belleza va a morir! Namek fue destruido. Una hermosa y terrible luz mostrada en la oscuridad de espacio. Así, la historia de lo que podría haber sucedido a un tonto obsesado con su propia belleza ha llegado a su fin trágico. Y ya podemos empezar por fin con Broly, segundo asalto. Sí, señor. Pero antes vamos a hacer una fusión que teníamos pendiente. Y tiene que estar por aquí. Kibito. Y Kaioshin. La de Vegetta, segunda forma, está nuevo aún, pero no sé con qué irá. No sé. Ahora mismo no caigo. Ya lo veremos. Muy bien. Ya tenemos a Kibito. Yo creo que es para transformarlo en Super Saiyan, pero no me acuerdo con qué. Ya me informaré. Ya lo haremos. Así que, señores, yo de momento lo dejo aquí. Y en el siguiente episodio empezaremos con la historia de la tercera saga secreta. Y intentaremos terminarla, por supuesto. Y luego empezaremos ya con Broly, segundo asalto. Y también pediremos el deseo que falta a Polunga. Esencia de maestro, creo que era. Algo así. Es el último deseo que falta que no tenemos. Por lo tanto, se acabó ya el tema de las bolas de dragón. Así que yo me despido ya. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!